Ahorita los principales servicios que estamos brindando es en cuanto a la cuestión de expedición de placas, aquellos vehículos que fueron nacionalizados o que han sido nacionalizados con un programa federal y la otra es la cuestión de expedición de licencias, es el punto principal de esas dos actividades que estamos realizando aquí en la oficina fiscal. Sí, afortunadamente ya estamos a la par con los vehículos que se han estado regularizando. Estadísticamente tenemos a partir del 26 de diciembre, tenemos 22.750 placas expedidas, todas ellas son de vehículos regularizados y 650 son fronterizos. Pero ya lo único que nos va a quedar pendiente van a ser estos días, nada más que lo más seguro que el próximo año, la próxima semana, vengan a solicitar o hacer el trámite de sus placas.